La ardilla voladora roja es una especie fascinante que se encuentra principalmente en China y Taiwán. Esta ardilla se destaca por su impresionante color con una vibrante combinación roja y blanca. Es también una de las ardillas voladoras más grandes del mundo. Nace en los Estados Unidos el Festival de Drones y Aeroplanos, donde participa todo equipo volador a control remoto, derribándose entre ellos en una batalla espectacular y divertida. Por lo rápido que se propaga este festival tiene un futuro grandioso. Se inaugura en China la olla caliente más grande del mundo, con el objetivo de iniciar y sostener un nuevo record mundial. El Carnaval de Viarello es una de las celebraciones más espectaculares y coloridas de Italia. Su fama se debe, en gran medida, a las impresionantes carrozas alegóricas y gigantes que desfilan por las calles de la ciudad, las cuales requieren meses de arduo trabajo de diseñadores y artistas. La razón por la que los hipopótamos se sumergen y se quedan paralizados bajo el agua, es porque así los peces los libran de parásitos y otros microorganismos. En las redes sociales, nos encontramos muy seguido con trends de bailes, y muchos de ellos son editados, para realzar la figura de quien baila. Las redes sociales han impuesto los estándares de belleza. Acostumbrando a las mujeres más jóvenes, en lo posible alucir en la vida real, un nivel de belleza forzado, ya que la belleza virtual por filtro su edición, es imposible de imitar. Es muy importante no compararnos jamás, con lo que vemos a través de una pantalla, ya que muchas veces, ni siquiera es real. Ariana Jalia, es una niña genio, quien escribió su primer libro a los 3 años, y su segundo libro a los 4 años. A los 7 años fundó su empresa, la cual fue un gran éxito, también es cantante, actriz y directora de sus propias películas. Todo bajo su visión de ser millonaria a los 9 años, esta meta la alcanzó fácilmente. En la actualidad tiene 12 años. El pasaporte de Canadá, es el más hermoso del mundo, a simple vista parece un pasaporte ordinario, aunque muy bien elaborado, pero al ser expuesto a la luz ultravioleta, se enciende su magia. En todas sus páginas revela imágenes coloridas que a la vez fungen como un complejo sistema de seguridad, para evitar su falsificación. Gracias por ver el video. Salud y bendiciones a todos.